Y conocerás el amor Y conocerás el amor Y conocerás, y conocerás el amor Mujer, te voy a hacer olvidar Ese cariño que tú consideras sin igual Me dices que ya no cabe la duda Que lo amas con locura Que no lo puedes dejar Mujer, ese amor no te conviene Pues tan solo se entretiene Jugando con tu ilusión Porque un amor de verdad No te deja a ti desear Esto, eso o algo más Pues en todo me lo da ¿Cómo ves cariño mío? Es tan solo un espejismo Que rompería ahora mismo Si dejas que te amé yo Y conocerás el amor Y conocerás el amor Y conocerás, y conocerás el amor Y conocerás, y conocerás el amor Y conocerás, y conocerás el amor ¿Cómo ves cariño mío? Es tan solo un espejismo Es tan solo un espejismo Es tan solo un espejismo Que rompería ahora mismo Y conocerás, y conocerás el amor 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 Y conocerás el amor, y conocerás el amor Y conocerás, y conocerás el amor